Hola amigos y amigas, acá estamos en la Mollison, permacultura pampeana y hoy vamos a seguir viendo qué cercos vivos o cortinas de viento podemos hacer con distintas plantas nativas, en el caso de hoy, cortaderas o pampas gras. Bueno, acá estamos en la zona más nueva y también más inhóspita, más al descubierto de la Mollison, este es un borde exterior y queríamos empezar a hacer una cortina que nos permita cortar el viento ir cerrando un poco, pero no podíamos darle demasiados cuidados así que empezamos a probar con esta planta que se llama cortadera. Esta planta es nativa de la Argentina, de Brasil, se encuentra en buenas partes de Sudamérica casi siempre en lugares bastante arenosos y en los bajos, donde hay un poco de humedad. Es una planta conocida en la permacultura, desde que Bill Mollison y David Holmgren en Permacultura 1, el primer libro, la seleccionan como una de las plantas más útiles tanto para usarla como forraje, como cortaviento o como refugio para animales y vida silvestre. Son dos líneas de cortadera en tres bolillos cada dos metros y una línea también en tres bolillos adelante de pastos colorados. Lo que hicimos para instalarlas al principio es cavar unas zanjas. Estas de las tres líneas están plantadas adentro de la zanja, ahora ya no se ve más porque la planta cubrió todo, pero tiene una zanja de unos 30 centímetros, una cosa así de profundidad que permitía que el plantín tenga un poquito más de humedad ahí abajo que esté un poco más protegido y agarraron todas muy bien. Lo que hicimos también es ponerles, estamos muy lejos como para regarlas así que les tiramos unas tuberías de goteo por adentro de la zanja y eso hasta ahora lo seguimos usando, después ya por ahí el año que viene no lo usamos más. Realmente son de crecimiento muy rápido. Nosotros plantamos a penitas un pastito cuando las compramos y las trajimos para acá y ahora en tres años ya con el penacho y todo, ahora el penacho está medio ya desarmado pero en primavera, en verano, perdón, cuando lo sacan al penacho llega a tener unos 3 metros de altura. Tenemos una planta entonces que se suele usar como ornamental aislada pero que vemos que en conjunto genera una función muy útil para el sistema. Probablemente aquellos que vivan en lugares con menos de 800 o 900 milímetros de precipitaciones anuales, tienen que pensar en ponerle riego al menos por uno o dos años a esta planta para que se instale, por más de que es un pasto, necesita algo de agua al principio. Si no pueden, bueno, ya vimos en otro video como la opción serían los cactus, ¿no? Que es lo que no necesita absolutamente nada de agua. Pero la cortadera es mucho más gruesa, más frondosa y más alta para cortavientos. La verdad que es bastante mejor si se puede regar. Ahí lo tienen entonces, acá en Sudamérica. Podemos aprovechar algunos de los pastos gigantes que tenemos para hacer cercos vivos, para hacer cortinas de viento, para dividir espacios. Son plantas que nos van a dar algo de forraje, mucha biomasa y van a servir de refugio a un montón de animales silvestres y fauna benéfica. Así que muy recomendable, espero que lo prueben. Un saludo y hasta la próxima que seguimos con más videos acá desde la Mollison Permacultura Pampiana. Chau. Chau.